saludos mi gente y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos como pueden ver esto es parte del episodio número 3 que para ese tiempo esto básicamente fue una semana atrás que hice mi último episodio el número 3 y este es el número 4 obviamente el portfolio mío de inversiones de 1.500 dólares ya yo lo había llevado a 1.610 dólares con 23 centavos y había utilizado el dinero de ganancia para invertirlo en un etf llamado a rkx que prontamente voy a estar haciendo un vídeo en referencia a eso y para ese entonces como pueden ver acá tenía una ganancia en bitcoin de 33 dólares con 32 centavos buying power lo que quiere decir el dinero que tenía para invertir porque había vendido el dogecoin tenía exactamente mil dólares yo estoy jugando con los mil dólares para invertir ganar dinero vuelvo y vendo cojo el dinero que tengo como ganancia para reinvertirlo y les voy a mostrar la hora que es lo que está sucediendo a continuación bueno mi gente ahora esta inversión esta cuenta está en 1.644 dólares de 1.610 dólares a 1.644 dólares que fue lo que hice esto fue lo que hice los mil dólares que tenía para invertir los invertí en 2 coin y esto fue en abril 5 como pueden ver aquí no los invertí todo invertí solamente en 989 dólares con 98 centavos y ese mismo día se transformaron en 1026 dólares con 44 centavos y lo que hice fue venderlos rápidamente y esa ganancia como pueden ver aquí es casi de 37 dólares 37 dólares que hice rápidamente cogí esa esa ganancia de los 37 dólares y los invertí en este etf que está aquí arriba lo ve arc ex aquí está la prueba esto fue hoy hoy día invertí 37 dólares con 21 centavos que fueron la misma ganancia que obtuve a por medio de la inversión de 2 coin perdón por medio de la inversión de 2 coin mi primera inversión en este etf fue aquí mismo fue de 76 dólares con 90 centavos la segunda inversión fue hoy que fue de 37 dólares con 21 centavos y toda la ganancia que he tenido está aquí invertida la ven aquí que básicamente es de 114 dólares con 15 centavos pero voy a ir atrás ahora que hice con los mil dólares que tenían ve como ven aquí está en cero esto fue lo que hice lo invertí en y tirión miren esto pagué por el y tirión los mil dólares que invertí el costo fue de mil novecientos setenta y ocho dólares ok qué quiere decir esto que y tirión bajo hasta allá abajo pero el tirión andaba en los en los 2116 dólares como pueden ver aquí 2126 dólares cuando yo vi que bajo todo eso dije bueno esto es una gran oportunidad para mí para venderlo y esperar voy a esperar que llegue a los 2100 dólares por lo menos y ahí voy a vender para seguir replicando para seguir haciendo la las inversiones cada vez que yo tengo una ganancia de 50 75 dólares vuelvo el invierto en otro activo y de esta manera voy diversificando este portfolio y estoy utilizando el dinero de la casa básicamente para hacer otras inversiones noten aquí que bitcoin bajó la ganancia que tenía en el primer episodio era de 33 dólares pero aún así tengo una ganancia de 14 dólares como pueden ver aquí y esta inversión de y tirión la hice apenas una hora atrás ya tengo 15 dólares de ganancia no hay problema yo sé que este esta inversión va a subir y voy a esperar que suba los 2100 dólares por lo menos para volver a vender y extraer la ganancia que hice en y tirión y coger la ganancia e invertirla en otro activo no estoy seguro si lo voy a seguir invirtiendo en este en este etf pero este etf me gusta mucho porque este etf estoy un 90% seguro de que va a subir por lo menos a los 100 dólares de aquí a varios meses o posiblemente compre más en este etf porque estoy seguro que cada cada activo de este etf va a llegar básicamente a los 100 dólares de aquí a varios meses que estoy básicamente quintuplicando mi inversión utilizando el dinero de la tasa bueno mi gente aquí hasta aquí les voy a dejar el vídeo cortito preciso y entretenido como siempre y les voy a tener una invitación si aún usted no se ha suscrito a mi canal considere suscribirse porque este canal está específicamente creado para ganar dinero para que usted aprenda a invertir y obviamente pierda el miedo en este fascinante mundo de las inversiones mi gente hasta aquí les dejo el vídeo como siempre les deseo muchas bendiciones éxitos pero sobre todo que tengan en su corazón mucho que peace y y y y